Pues dos de los tripulantes del buque petrolero Samu Suan, inmovilizado como saben por sanidad exterior en el puerto de Algeciras, han dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR. Los dos positivos al tener seguro médico serán tratados en la clínica Quirón, mientras que el resto de la tripulación seguirá confinada en el barco guardando la cuarentena. El buque con bandera de Malta cuenta con una tripulación de nueve personas que se realizaron un test rápido, dando la mayoría positivo por lo que el armador puso los hechos en conocimiento de sanidad exterior y ante la situación ha decidido practicar pruebas PCR a toda la tripulación e inmovilizar el buque hasta tener los resultados de los test que se han conocido en la tarde de este miércoles y en los que dos de ellos, como decimos, han dado positivo.